¿Cómo un coronel hizo el imperio de Coca-Cola? En ocasiones ignoramos que un pequeño suceso del presente puede convertirse en el inicio de algo grande. Eso fue lo que sucedió la noche de un 16 de abril de 1865. Cuando una herida de sable en el pecho de un combatiente en la guerra civil estadounidense se convirtió en el motor que originaría uno de los mercados de consumo más grandes en la historia, el de las bebidas más consumidas en el mundo, Coca-Cola. Esta marca que ha refrescado a generaciones desde su creación ha logrado convertirse en embajadora de la cultura estadounidense en todo el mundo a través de su creativa publicidad y populares slogans. Por si fuera poco, la bebida se comercializaba en más países que los que integran la ONU. Según Interrand, una reconocida consultora de marketing de Coca-Cola Company se ubica como la tercera marca más valiosa detrás de gigantes como Apple y Alphabet Google. Un imperio mundial cuyos activos se valoran en aproximadamente 90 mil millones de dólares, superando a su archi y reconocida rival, Pépsico. Detrás de ese logotipo tan famoso por todos, hay una historia sorprendente que de seguro te interesará conocer. Así que ve a sacar tu Coca-Cola del refrigerador y descubre su historia junto a nosotros. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un antídoto para el dolor. Esta historia comenzó con John Stitt Pemberton, un joven de Georgia, Estados Unidos, que a la edad de 19 años obtuvo su licencia para ejercer como boticario. En 1853, decidió formar su propia familia y se casó con Anna Elisa Clifford Lewis, con quien un año más tarde traería al mundo al que se convertiría en su único hijo, Charlie N. Pemberton. La vida familiar y profesional de John era algo de lo que se sentía feliz y orgulloso, hasta que un día de abril de 1861 estalló la Guerra Civil Estadounidense, o Guerra de Secesión, como también se le conoce, obligándole a servir a su país. Fue así como formó parte del XII Regimiento de Caballería del Ejército Confederado, alcanzando el grado de Teniente Coronel en la Guardia Estatal de Georgia. Los cruentos enfrentamientos iban y venían. En uno de ellos, en abril de 1865, John Pemberton fue herido con un terrible corte de sable en su pecho. Sus compañeros lograron arrastrarlo fuera del campo de batalla y se dio cuenta que su herida era mortal. El sable lo había cortado profundamente y estaba desangrándose sin remedio. Los médicos de campo que lo trataron le dieron una gran cantidad de morfina para calmar los fuertes dolores, ante lo que ellos pensaban serían sus últimas horas de vida. Una situación tan complicada que no les hizo posible tomar en cuenta los efectos secundarios que podrían ocasionarle en caso de sobrevivir. Y así pasó, Pemberton sobrevivió. El tratamiento con morfina continuó al comenzar a recuperarse, pero como muchos veteranos de la guerra civil, se volvió dependiente del analgésico. Incluso llegó al punto de usar sus conocimientos como farmacéutico para abrir una farmacia en Atlanta luego de la guerra y de esta manera garantizarse un suministro constante de este medicamento. Luego de una década, el uso diario de opiazos hizo omeya en él, por lo que decidió hacer algo para buscar una cura a su adicción. En una época en que las medicinas patentadas se distinguían poco de los licores exóticos. Fue entonces cuando escuchó acerca de un vino que estaba haciéndose muy popular en Francia, una mezcla de vino y coca que decidió probar en medio de una búsqueda personal. Inspirado en esa fórmula, creó la Pemberton's French Wine Coca, algo así como el vino francés de coca de Pemberton, que consistía en una mezcla de alcohol con cocaína en forma de jarabe. En aquel momento no había restricción alguna respecto a la cocaína, pero sí respecto al alcohol. Comenzó a comercializarlo como una cura para una larga lista de dolencias, entre ellas su adicción heredada de la guerra. Hasta que en Atlanta fue aprobada la ley seca en 1866 y se vio obligado a modificar la fórmula. Tenía que producir una alternativa enteramente libre de alcohol si quería continuar comercializando su producto y así descubrió los beneficios de la planta de coca, la cual era conocida por su efecto estimulante, afrodisiaco y digestivo. De esta forma comenzó su experimento con una tetera de latón en el patio trasero de su casa, mezclando la base de las hojas de coca con las nueces de cola, omitiendo el alcohol e incluyendo en su lugar jarabe de azúcar y agua carbonatada. Para el 8 de mayo de 1886, aquella fórmula mágica estaba lista. Incluía 9 miligramos de cocaína por vaso y su adicción a la morfina ahora estaba siendo sustituida por el extracto de coca contenido en su bebida. Poco a poco trató de disminuir las concentraciones de cocaína en su fórmula y sustituirla por otros componentes. Hasta que decidió sustituir el adictivo ingrediente por la cafeína, con el fin de buscar el mismo efecto, pero sin que produjera ningún tipo de dependencia. Fue entonces cuando nació la fórmula original de la bebida, que literalmente hoy encanta a todo el planeta. Una dependencia convertida en marca Ya con la fórmula lista y aprobada, hacía falta renovar el nombre de la bebida, siendo Frank Robinson el contador de Pemberton, quien a modo de sugerencia y basándose en los ingredientes principales del jarabe, le dio la idea de llamarle Coca-Cola. La intervención de Robinson en esta historia no quedó allí, ya que siendo dueño de una elegante caligrafía y elevada visión de marketing, creyó que sería sorprendente usar dos Cs en el nombre. A Pemberton le pareció fabulosa la idea de Robinson y se pusieron manos a la obra. De esta forma, la bebida pasó a llamarse Coca-Cola, naciendo así la marca y al mismo tiempo el famoso logotipo de letras cursivas que conocemos hasta el día de hoy. Una difícil decisión Coca-Cola comenzó a venderse por primera vez al público el 8 de mayo de 1886 en Jacobs Pharmacy, una fuente de soda ubicada en Atlanta, bajo el slogan Coca-Cola, de Temperance Drink. Mientras tanto, Pemberton aseguraba la capacidad que tenía su bebida para curar una serie de dolencias y publicó su primer anuncio el 29 de mayo del mismo año en el Atlanta Journal. Todo comienzo es duro, pues diariamente eran vendidos unos 10 vasos de este refresco a 5 centavos por unidad, sumando al año un total de 50 dólares en ventas. Fue algo que trajo pérdidas para Pemberton, ya que había invertido más de 70 dólares en la creación de la bebida. Esta situación se unió al diagnóstico que se le hizo de cáncer de estómago a John Steve Pemberton. Es por ello que, viéndose enfermo y en bancarrota, se vio obligado a tomar una difícil decisión, vender los derechos de su fórmula a sus socios comerciales en Atlanta. Pese a esto, Pemberton sospechaba que su fórmula podría convertirse en una bebida nacional, de modo que retuvo una parte de los derechos, dejando el nombre de Coca-Cola en propiedad de su hijo Charlie. En agosto de 1888, el creador de Coca-Cola murió a los 57 años de edad. El control que tenía su hijo Charlie sobre el nombre de Coca-Cola le permitió participar como accionista principal en la presentación de Coca-Cola Company ese mismo año. Sin embargo, seis años después, Charlie Pemberton, producto de una sobredosis de opio, falleció a los 40 años. Yasa Candler, también farmacéutico y accionista mayoritario, se aseguraba la propiedad total del negocio, con un desembolso total en efectivo de 2.300 dólares. En este punto, y debido a la complicada red de propiedades y responsabilidades que Pemberton dejó, la historia de la marca Coca-Cola se tornó un tanto turbia. De hecho, Coca-Cola no fue la única creación de Pemberton, pues antes de ella había logrado patentar otros brebajes medicinales como Euroka Oil y la gran vigorizante del Dr. Sanford. Una nueva etapa para Coca-Cola Bajo el liderazgo de Assa Candler, la marca fue registrada en 1893 y las ventas presentaron un aumento aproximado de 9.000 galones en 1890 a 370.877 en 1900, representando un incremento de 4.000%. Coca-Cola dejó de comercializarse como un jarabe medicinal y logró posicionarse como una bebida refrescante y recreativa, haciéndose popular en todo Estados Unidos, en parte debido a la agresiva campaña de comercialización por parte de Candler. Igualmente, en este transcurso de tiempo, se establecieron plantas de fabricación en Dallas, Los Ángeles y Filadelfia, e incluso dio su primer paso internacional al llegar a Canadá. En 1899, la compañía Coca-Cola firmó un primer acuerdo con una empresa embotelladora independiente, a la cual permitieron adquirir la fórmula, producirla, embotellarla y distribuirla. Este fue un acuerdo de licencia que a más de un siglo continúa formando parte de un sistema de distribución implementado por la industria estadounidense de refrescos. Candler, sin duda, resultó ser un genio que cambió la forma en que operaban las empresas en todo el planeta. Un dato curioso. Según Life Science, hasta el año 1914, la coca no se consideraba ilegal. Sin embargo, Candler comenzó a eliminarla progresivamente de la receta de Coca-Cola mucho antes. Fue a principios del año 1900 cuando sus científicos lograron perfeccionar la fórmula, eliminando todos los elementos psicoactivos del extracto de hoja de coca, sin que la bebida perdiera su esencia. Pese a esto, existe la creencia de que sus rastros pudieron estar presentes al menos hasta 1929, pero la compañía niega rotundamente esta afirmación. Un hecho controvertido. En el año 1914, Margaret Dozier, quien figuraba como socia minorista de Coca-Cola en 1888, apareció para demandar que su firma en el documento de venta de la compañía fue falsificada. Esto provocó una investigación del documento y comparación con otros de operaciones similares, concluyendo el análisis en que la firma de John Pemberton probablemente también fue forjada. Las acusaciones de esta controvertida situación recayeron en el fallecido hijo del creador de Coca-Cola, Charlie Pemberton. Sin embargo, este ya no estaba presente para ofrecer su versión. El gran ascenso. Entre 1894 y 1913, aproximadamente uno de cada nueve estadounidenses había bebido una Coca-Cola gratis, gracias a la idea de Candler de distribuir pequeños trozos de papel que podían ser canjeados por un vaso de esta bebida. Este hecho fue un gran acierto y se convertiría en el primer registro histórico de una empresa que emite cupones para que el cliente pueda obtener un producto gratis. Luego del excelente liderazgo en manos de Assa Candler, en septiembre de 1919, Coca-Cola Company fue vendida por 25 millones de dólares a un grupo de hombres de negocios liderados por Ernest Woodruff, empresario oriundo de Atlanta. Cuatro años después, en 1923, toma la batuta el hijo de Ernest, Robert Winship Woodruff, quien fue elegido presidente de la compañía y se convirtió en el genio detrás de la marca, ya que tras más de 40 años bajo su liderazgo, todo cambió. La era de Robert Winship Woodruff Para empezar, Robert estaba obsesionado en demostrar a toda costa la calidad del producto, siendo así como creó la campaña Quality Drink, en español, Bebida de Calidad. Contrató personal de servicio y los capacitó exclusivamente, con el fin que vendieran y enseñaran a servir correctamente la Coca-Cola en los puntos de venta de todas las fuentes de soda en las que era comercializada la bebida. En cierto punto Woodruff se dio cuenta que el negocio de la botella tenía un gran potencial y así estableció ciertas normas de calidad para cada una de las fases de embotellamiento, mientras aumentaba la inversión en publicidad y mercadeo. Ya para finales de 1928, las ventas de Coca-Cola embotellada superaban con ventaja las ventas de cualquier producto en las fuentes de soda, y con el tiempo la empresa se fue dirigiendo a muy elevados niveles de éxito comercial. Todo esto gracias a las ideas de marketing de Robert Woodruff, que para entonces eran consideradas revolucionarias. De esta manera, patrocinaron el desarrollo de refrigeradores con tapa de metal para mantener las botellas frías en todo momento. Luego vinieron los paquetes de seis botellas con asa. La idea era que las neveras permanecieran llenas y así lograr que la gente comprara más Coca-Cola, efecto que se multiplicó cuando lanzaron el célebre enfriador dispensador de botellas de vidrio, que dispensaba la botella al introducir en una ranura cinco centavos. Esta máquina que todos conocemos pasó entonces a convertirse en un elemento indispensable de las estaciones de servicio en Estados Unidos durante medio siglo, y posteriormente también en grandes fábricas y oficinas. Robert sin duda estaba satisfecho con lo que hasta el momento había logrado, pero no se conformaba, quería ir por más, enfocando ahora toda su energía hacia el mercado extranjero. Su principal objetivo, que no quedara ni un solo lugar en la tierra en el que alguien no tuviera una Coca-Cola en su mano. Y casi literalmente lo cumplió. En 1930, mediante un trabajo con socios talentosos, la compañía comenzó un proceso de expansión organizado por toda Europa, mostrándose como una bebida de importación divertida, refrescante y exótica de América. A partir de ese momento, el número de países con operaciones de embotellado se había cuadriplicado, mientras la empresa creaba una asociación con los Juegos Olímpicos, que le permitió trascender ya no solo las barreras geográficas, sino también las culturales. La lucha por el liderazgo El estallido de la Segunda Guerra Mundial no detuvo a Woodruff, quien forjó vínculos entre Coca-Cola y el ejército estadounidense, afirmando que donde sea que la guerra les llevara, tendrían a mano una Coca-Cola, y cumplió su palabra. Ya que en cada teatro de operaciones de las tropas, siempre había una botella de Coca-Cola esperándolos en sus cortos periodos de descanso. Fue una táctica que acabó de consolidar el sello distintivo de la marca con la cultura estadounidense en los territorios liberados por las tropas. Superada la Segunda Guerra Mundial, ya la empresa había creado un envase más resistente con el fin de facilitar su transporte, la lata de Coca-Cola. Robert Woodruff fue presidente de Coca-Cola hasta 1954, aunque mantuvo alguna posición como miembro de la junta directiva hasta su muerte en 1985. Se dice que su liderazgo en la compañía trascendió por unos 60 años. La era post-Woodruff Los característicos contornos de la botella de Coca-Cola introducidos por primera vez en 1916 se registraron en 1960. En 1963 sacaron la primera versión de Coca-Cola dietética e ingresaron al mercado de los jugos cítricos con la compra de Minute Maid Corporation. Para el año 1978, la empresa se convirtió en la primera compañía autorizada para vender bebidas refrescantes en la República Popular de China. En 1982 presentaron Diet Coca-Cola, una bebida sin azúcar y baja en calorías. Ya en este punto, su reconocido archirrival Pepsi-Cola, luego de haber invertido enormes cantidades de dinero en publicidad, estaba logrando acercarse amenazantemente a arrebatar el primer lugar del mercado a Coca-Cola. Fue entonces cuando la compañía decidió hacer algo para impedirlo, adoptando un nuevo sabor a su bebida en abril de 1916. 1885, desarrollando una nueva fórmula a través de pruebas de sabor, la cual llamó The New Cock. Una decisión que ha pasado a la historia como el gran traspié de Coca-Cola en su trayectoria para ese momento ya centenaria. La amenaza por el primer lugar hizo que Coca-Cola diera un paso en falso, cambiando su fórmula original. Su nueva receta fue un fracaso total, no tuvo la aceptación que esperaban, así que producto de la presión del público, volvieron a su fórmula original. El regreso de su sabor original se comercializó como Coca-Cola Classic. Simultáneamente, entre 1982 y 1989, la compañía tuvo una participación importante en Columbia Pictures Industries. Durante la década de los 90, la compañía creó y lanzó al mercado una serie de bebidas nuevas, producto de distintas adquisiciones realizadas tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Así comercializaron Q, una bebida frutal para niños en Asia, la bebida deportiva Powerade y el agua embotellada Dasani. Posteriormente, la cerveza Bark en Estados Unidos, Inca-Cola en Perú, Massa, Thumbs Up y Limca en India y la Cadbury Sweepers vendida en más de 20 países. Un nuevo milenio en la cima El nuevo milenio le trajo a Coca-Cola una nueva serie de demandas por parte de United Steelworkers of America y la International Labor Rights Fund, una relación a la contaminación del suelo, el agua y la violación a los derechos humanos. La controversia trajo la atención mundial, sin embargo, la demanda finalmente fue desestimada. En el año 2005, la compañía introdujo al mercado su Coca-Cola Cero y dos años después concretaron la exitosa adquisición de Energy Brands Inc. por 4.100 millones de dólares. Paralelamente, ese mismo año se unieron a otro grupo de empresas con el fin de trabajar en conjunto en respuestas corporativas a problemas relacionados con los derechos humanos en el mundo empresarial. En el año 2014, Coca-Cola invirtió 3.500 millones de dólares en publicidad a fin de mantenerse en la tercera posición de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Llegado el año 2017, Coca-Cola figuraba en la lista Fortune 500, con más de 41.300 millones de dólares en ingresos anuales y una fuerza laboral de 146.200 empleados, encargados de una producción que se consume a un ritmo de mil millones de bebidas por día. Actualmente, en 2020, Coca-Cola se encuentra adoptando las tecnologías de registro distribuido por la blockchain y el Ethereum con el fin de mejorar la eficiencia en la cadena de suministro y reducir los inconvenientes en las transacciones. Tal y como lo planearon los estrategas Assa Candler y Robert Woodruff, hoy día Coca-Cola se vende prácticamente en cualquier parte del planeta, y no hay un solo rincón en el que alguien no haya disfrutado su helado y refrescante sabor. Una bebida que nació desde el profundo dolor de un valiente coronel, cuyo invento no solo se hizo emblema nacional y mundial, sino que además fue llevado al espacio el 12 de julio de 1985, a bordo del Space Shuttle Challenger. Es así como la humilde historia de esta bebida, que se hizo a sí misma en medio de las guerras, se reinventó en una época de innovación y tecnología. Coca-Cola es una marca que no solo se define a sí misma, sino a la cultura del país que la vio nacer. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan sobre la impresionante e interesante historia de la Coca-Cola y su inventor. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.